El concurso de las esferas del millón de dólares es cada semana Y te puedes llevar miles y hasta un millón de dólares cada semana Estela, ¿cuánto te llevaste? 45 mil dólares ¿Cuánto te llevaste, hermano? 16 mil dólares ¿Cuánto te llevaste? 12 mil dólares ¿Cuánto se ganó usted, señora? Me gané un millón de dólares Con Vancouver yo pago Y yo también pago